Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Ayer se declaró en quiebra Thomas Cook, el tour operador más antiguo del mundo y uno de los más grandes, desde luego de los más grandes de Europa sin ninguna duda. Contaba con una agencia de viajes repartida por varios países, especialmente el Reino Unido y Alemania. En el Reino Unido además las agencias de Thomas Cook son pues casi casi patrimonio nacional, están por todas partes. Tenía también una cadena de hoteles, de muchísimos hoteles, de unos 100 hoteles y una línea era con más de 100 aeronaves que volaban bajo la marca Thomas Cook y bajo la marca Condor, que es una aerolínea alemana que tiene también un montón de años de historia y bueno, que había adquirido hace ya unos cuantos años. La compañía rastraba pérdidas monstruosas y un montón de problemas económicos desde hacía tiempo. Las noticias sobre Thomas Cook eran malas, no del año pasado, ni del anterior, ni del otro, sino desde hace tranquilamente 8, 9 o 10 años ya se hablaba de Thomas Cook como un gigante con pies de barro. Tenía muchísima operación, movía cientos de miles de personas, millones todos los años. Tenía sus dos mercados principales que eran el Reino Unido y Alemania, que son los dos más grandes de Europa, tanto desde el punto de vista turístico como desde cualquier otro punto de vista y por lo tanto eso les generaba muchísima facturación. Pero el hecho es que todos sabían que su modelo de negocio no funcionaba porque año tras año iba acumulando pérdidas y además perdía valor en bolsa. En el sector turístico se cantaba su quiebra. Eso era algo tranquilamente de hace ya un año se venía hablando en los cenáculos del turismo. Decían que lo de Thomas Cook era una cuestión de tiempo, que aparecía un caballero blanco que les sacaba de la crisis o si no tendrían que declarar la banca rota. Vamos, que necesitaban liquidez urgente y no la consiguieron en una reunión in extremis el pasado domingo en Londres, a pesar de que hasta el último momento sus directivos mantuvieron la esperanza, si no de salvar toda la compañía, si al menos parte de ella. Pero no fue posible y este gigante, con 178 años de historia a sus espaldas, fue fundado en 1841, pues ha caído como un castillo de naipes. En España tenía mucha actividad, pero no como mercado emisor, sino receptivo. Sus aviones eran habituales en los aeropuertos españoles, especialmente los canarios y los de las Islas Baleares, por lo que ambas comunidades autónomas notarán, y no precisamente para bien, la quiebra de Thomas Cook. Entre tanto, 600.000 turistas han quedado varados a miles de kilómetros de su casa y tendrán que ser repatriados. Vamos a desentrañar las claves de esta mega bancarrota. Thomas Cook es una de esas empresas que llevan tanto tiempo en el negocio que parecía imposible que pudiesen quebrar. Os lo he dicho antes, desde 1841, intermediando en el sector de los viajes y no solo intermediando, desde hace ya muchos años, pues también décadas eran proveedores de servicios, como por ejemplo la aviación. Creo que en América no, pero sí, aunque en muchos lugares de América, especialmente turísticos, como el Caribe y demás, sí que llegaban los aviones de Thomas Cook. También lo hacían los aviones y lo siguen haciendo porque Condor, al parecer, va a poder seguir volando. Pero vamos, que en Europa la firma Thomas Cook era famosísima. No había cualquier británico, por supuesto la conocen, pero no solo británico, alemanes, franceses, italianos, daneses, españoles. Están sus aviones y su nombre está por todas partes. Y en parte es lógico porque bien es muy antigua esa parte grande. Bueno, era mejor dicho, tenemos que empezar a aprender a hablar en pasado de esta gran empresa. Su fundador se llamaba como la compañía, es decir, Thomas Cook. Y este tipo era un tipo peculiar. Este fue un pastor baptista británico que a mediados del siglo XIX, en el año 1841 exactamente, empezó a comercializar excursiones en ferrocarril por Inglaterra. La red de ferrocarril acababa de empezar a extenderse por toda Inglaterra y se le ocurrió organizar excursiones en las que él cobraba una cantidad y unos pocos chelines y él se subía en el tren junto con los excursionistas y le servía de organizador y de guía de la excursión. Vamos, que fue el primer agente de viajes moderno. Nunca antes esa figura había existido y hasta una estatua tiene en la ciudad de Leicester, que es la ciudad donde él vivió buena parte de su vida y donde terminó muriendo. Por si queréis verla, pues está la misma. No va a caballo, tampoco ha subido en un tren. Está de cuerpo entero justo delante de la estación de tren de la ciudad, de la ciudad de Leicester. Bueno, aquellas primeras excursiones que iban, pues nada, cerquita de Leicester a Liverpool, por ejemplo, ya digo, todas ferroviarias, por supuesto, pronto se ampliaron a viajes por otras partes del Reino Unido, viajes hasta Escocia, que ya duraban varios días, viajes al continente europeo y hasta cruceros por el Nilo. Hay publicidad de Thomas Cook, publicidad de esto que llaman ahora vintage, antigua, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Thomas Cook terminaría muriendo ya mayor a finales del siglo XIX y le dio tiempo a ver cómo su empresa crecía y se convertía en la primera gran agencia de viajes del mundo y llegaron a organizar todavía en vida de Thomas Cook grandes viajes. El hecho es que Cook, sin saberlo, cuando empezó a vender estas excursiones que le iba cobrando los chelines persona a persona, le había creado uno de los grandes negocios del siglo XX, que es la turoperación. La revolución industrial dejó tiempo libre y dinero en los bolsillos de la burguesía y también de los obreros muchísimo tiempo libre porque los fines de semana en Inglaterra empezaron pronto a respetarse como dos días y los burgueses tenían todavía más tiempo libre y más dinero. Una parte de ese dinero y de ese tiempo se fueron en conocer mundo. Antes de la revolución industrial solo podían viajar los que eran millonarios de cuna. El resto de la gente no salía de su ciudad o de su pueblo durante toda su vida. A partir de mediados del siglo XIX empezó a ser factible, además de todo eso, de disponer de tiempo y de algo de dinero, empezó a ser factible hacerlo cómodamente y rápidamente, gracias a los ferrocarriles y los barcos a vapor. Eso es una de las cosas que vio de las ventajas que vio Thomas Cook. Un viaje que hubiese costado mucho tiempo antes de la invención del ferrocarril, de Leicester hasta Liverpool, pues con el ferrocarril ya era una cuestión de unas pocas horas. En fin, que la empresa de Cook fue creciendo y metamorfoseando a lo largo del siglo XIX y sobre todo del siglo XX. Cada vez viajaba más gente y lo hacía además por puro placer, por puro gusto y los medios para hacerlo no hacían más que mejorar. Esos primeros ferrocarriles a vapor que eran lentos, ruidosos, sucios, francamente sucios, porque uno entraba en un túnel y la locomotora le ponía perdido. La gente tosía cuando estaba dentro de los túneles. Dieron paso a trenes mucho mejores, luego a los aviones, esos barcos originales, esos vapores del siglo XIX se han terminado convirtiendo en los barcos de crucero actuales, que son auténticas ciudades flotantes. En fin, que todo se conjuró para que la industria turística creciese especialmente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, del gran consenso y del gran crecimiento económico en el occidente europeo, especialmente en el Reino Unido y en Alemania, que eran los dos mercados de Thomas Cook. A principios de este siglo, en el año 2001, la compañía que había fundado la Thomas Cook y que había ido heredando sus familiares, sus sucesivos, el hijo, el nieto, etcétera, fue adquirida por una empresa alemana y nació Thomas Cook Ague, que apenas sobrevivió seis años. Fue una empresa que duró poco hasta el año 2007 y en aquel año se fusionó con otra agencia británica llamada My Travel para formar la empresa actual, que es la que ha terminado quebrando, la Thomas Cook Group. Cuando estaban diciendo ayer, por ejemplo, la prensa ha quebrado la agencia de viajes más antigua del mundo, sí, como marca sí, pero no como empresa, como sociedad. El Thomas Cook, que fundó Thomas Cook en 1841, había desaparecido ya hace 20 años cuando fue adquirida por esta empresa alemana. Pero bueno, el hecho es que la marca per se no sé si se recuperará porque yo creo que la marca desde luego tiene valor, aunque sea solo por los casi dos siglos que tiene a sus espaldas. Pero vamos, que a estas alturas era ya un verdadero gigante, tenía presencia en varios países europeos, empleaba 22.000 personas y contaba con tres divisiones fundamentales. Una que era la de las agencias, la pura intermediación turística, la otra eran los hoteles, tenía una cadena de hoteles y luego una aerolínea. La aerolínea además se llamaba exactamente igual que la agencia de viajes. Thomas Cook, de ahí que el nombre, a fin de cuentas, cualquier cosa que lleves por el aire pintado en los aviones termina haciéndose famoso. Bien, la marca era extraordinariamente visible y por eso creo que prácticamente todo el mundo había oído alguna vez hablar de ellos o directamente había visto sus aviones en el aeropuerto o el que viva ya en zonas habituales turísticas, estoy hablando de España como pueden ser las Islas Canarias, Mallorca, etcétera, pues es posible que hasta trabajen, que hasta trabajen Thomas Cook porque en España creo que tenían algo así como mil o mil quinientos empleados que por supuesto pues van a pasar a las filas del desempleo porque la compañía ha quebrado. Bien, como vemos una empresa realmente única porque no abundan las empresas que venían o las marcas desde luego que existen desde el año 1841, pero bueno a pesar de su omnipresencia era un gigante con pies de barro como os he dicho antes. El pasado mes de mayo informó que el grupo que Thomas Cook Group debía mil doscientos cincuenta millones de libras y que andaba escaso de liquidez, es decir, que carecía por completo de fondo de maniobra. Había conseguido poco antes que un inversor chino llamado Fosun, bueno la empresa, el fondo en sí, estos chinos habían comprado otras cosas como el Cirque du Soleil, por ejemplo, una serie de intereses turísticos en Europa y entre ellos figuró Thomas Cook. Iban a reflotarlo y después de reflotarlo pues convertirse en unos actores principales dentro de la industria turística europea. La cuestión es que este hombre se interesó por la empresa, inyectó novecientos millones de libras, pero se han demostrado insuficientes. Necesitaban al parecer este mismo mes necesitaban doscientos millones de libras más y ahí es donde la compañía se ha ido a pique simplemente porque no los ha encontrado. Seguramente los que pudiesen haber estado interesados en entrar ahí hicieron cálculos y no les salían los números de ninguna manera. Estos señores tienen tantos gastos, solo en combustible, porque tienen 118 aviones pues volando continuamente, solo en combustible hay que adelantar un montón de dinero, más luego las nóminas, toda la estructura, tienen un montón de oficinas. En fin, que no parecía una empresa en la que en el caso de conseguir errar, corregir los errores, no parece que se fuese a ganar dinero rápidamente. En el caso de que se pudiese llegar a ganar dinero alguna vez en los próximos años con ella. Vamos, que nadie estaba dispuesto a meter un céntimo en una empresa tan endeudada y con un modelo de negocio que hace aguas desde hace ya bastante tiempo. Os preguntaréis cuál era el modelo de negocio del que os hablaba hace unos segundos. Bien, Tomas Kuk estaba verticalizada. Su negocio consistía en vender paquetes, un negocio principal quiero decir, consistía en vender paquetes que incluían el avión y el hotel, más algunos servicios auxiliares como puede ser el traslado. Cuando uno compra un paquete desde Londres a Gran Canaria, pues no tiene más que presentarse al aeropuerto de Heathrow. Aunque las aerolíneas charter poco vuelan y las de bajo coste a Heathrow, pongamos el aeropuerto de Manchester para que sea más comprensible por todos. Llegan hasta Gran Canaria y allí hay un personal de tierra que a los turistas les acompaña hasta un autobusito, se lo llevan al hotel, los tienen ahí metidos una semana. Vamos, lo del paquete turístico de toda la vida, que mueve todos los años a millones de personas por todo el mundo, tanto en Europa como en América y ahora por supuesto también en Asia, porque este mismo negocio se hace mucho en Japón, por ejemplo, en Corea del Sur, también últimamente como era de prever, tan pronto como han tenido tiempo libre y dinero los chinos han apuntado a esto del turismo. Bien, este era su modelo de negocio básico. Era vender paquetes que incluían estas tres cosas. Comprados naturalmente en la misma agencia de la compañía, la agencia Thomas Cook y contratados por los distintos proveedores del grupo, en el caso de la aerolínea o el caso de los hoteles, por ejemplo. El Reino Unido, como os decía antes, está lleno de agencias Thomas Cook. Creo que hay más de 500 repartidas por todo el país. En Alemania tenían otra marca muy valiosa y muy conocida por el público alemán, que es Neckermann, una de las agencias más antiguas del país y que cualquier alemán, que significa poco menos en Alemania, decir Neckermann es casi casi un sinónimo de decir agencia de viajes o de decir vacaciones, un poco como Thomas Cook en el Reino Unido. Bien, pues una estructura como la de esta agencia es muy intensiva, tanto en trabajo como en capital. O se llenan los hoteles y los aviones de manera continua durante prácticamente todo el año o no hay modo de hacerla rentable. Y el turismo es uno de estos negocios en los que te puede ir muy bien dos, tres meses, pero luego llega el invierno y la gente ya no viaja tanto, que son muy sensibles a la coyuntura económica, como es natural cuando alguien se queda sin empleo o le han, o su marido o su mujer se ha quedado sin empleo, pues lo primero que se quita esa familia son las vacaciones, no se va a quitar la hipoteca, no se va a quitar la comida. Entonces, uno de los indicadores anticipados de una crisis económica, una recesión siempre es eso, cómo andan las agencias de viajes, porque es como la crema de una sociedad, lo más innecesario en principio, por supuesto que necesitamos viajar, pero desde luego no es algo vital como puede ser comer o guarejarse en casa. Por lo tanto, están sometidas, las agencias de viajes siempre han estado sometidas a este negocio del turismo, a una volatilidad tremenda por esto mismo, porque la economía no se es cíclica y no siempre va tan bien como les gustaría. Por lo tanto, aquí lo que por un lado tenían era una inversión, muchísimo dinero metido en aparatos, en aviones, muchísimo dinero metido en agencias de viajes físicas, es decir, de ladrillo en todas las ciudades del Reino Unido, también de Alemania, y esto o te va muy bien y controlas bien los costes, etcétera, o si no, pues vas directo a la quiebra. En los últimos años se habían, de hecho, empezado a cerrar algunas agencias, los gestores, los nuevos gestores, habían agencias de calle, estoy hablando. También pusieron en venta la línea aérea, con la esperanza de que, bueno, al menos enajenando ese activo, pues algo meterían en la caja y se quitarían un coste. A fin de cuentas se pueden comprar las plazas en los aviones a precios muy convenientes, teniendo en cuenta la cantidad de aeronaves que hay ahora mismo en el cielo. Eso lo intentaron. En su momento pusieron, esta Thomas Cook Airlines, la pusieron en el mercado, pero no encontraron a nadie a quien endilgársela. Esa es la verdad y ya es preocupante. Thomas Cook Airlines es grande, no es una línea aérea pequeña, de 15 o 20 aviones. Tiene, pues creo que son 118 aparatos, me pareció leer ayer, 41 de los cuales vuelan con la librea de Cóndor, que es esta aerolínea alemana de la que os hablaba antes. Esta de Cóndor se ha salvado en extremis porque el gobierno alemán le ha hecho un préstamo de última hora para conseguir, pues qué sé yo, para que pagasen el combustible y poquito más. Y la nómina de los pilotos y del personal de a bordo. No deben querer en Alemania que una marca tan antigua como Cóndor, que tiene no 180 años, pero si 60 años de historia, pues se vaya al garete. Yo la verdad es que no les auguro un gran futuro a los de Cóndor si pretenden funcionar mediante préstamos del gobierno, sinceramente lo digo. Toda línea aérea que empieza pagando el combustible y las nóminas con ayudas públicas termina inevitablemente quebrando. Acordémonos de lo que pasó con Spanair en España hace sólo unos años, una línea aérea que llegó incluso a ir bien en el pasado y al final cuando se interpusieron los políticos, las ayudas públicas, el convertirlo en algo parecido a una línea aérea de bandera, en hacer de la aerolínea algo más de lo que es, que no es más que un mero transportista. Bueno, pues Spanair terminó yendo al hoyo. Esto creo que sucedió allá por el año 2011 o 2012. Pero bueno, ni todos los planes de reestructuración ideados por su director, que es su director general, que es un suizo que se llama Peter Vanhauser, consiguieron que la empresa se salvase. Al contrario, fue cada vez hundiéndose un poquito más, aumentando la cantidad de dinero que debían y perdiendo valor en bolsa. Vamos, os doy una muestra. A mediados del año 2015, la acción de Thomas Cook se vendía en Londres a 160 libras. El viernes pasado estaba a 3 libras y media, para que os hagáis una idea. Pues que es una caída del 98%. El derrumbe final, con todo, no fue hasta hasta el año pasado. En mayo del año pasado he estado mirando el histórico de la acción. Mayo de 2018, la acción se mantenía todavía por encima de las 10 libras y desde entonces hasta pues hasta ayer no han conseguido levantar cabeza hasta que terminaron presentando la quiebra y en ese momento pues la empresa dejó de cotizar en el acto. Y esta vez pues a la vista hasta que ya no iba a aparecer un caballero blanco, como sucedió hace cuatro años cuando Fosun, los chinos estos, entraron en el accionariado. Algo similar les había pasado ya, es decir, que estos de Thomas Cook no era la primera vez que se encontraban con una historia de estas de vivir peligrosamente. En el año 2011, bordeaban la bancarrota una vez más y se libraron, pues de nuevo, por una inyección de liquidez de ultimísima hora. Aquí ya sí que se puede decir en este caso que a la tercera ha ido la vencida. Vamos, que solo les quedaba una opción, que era la de ser nacionalizada. De hecho, andaba, no todo el partido laborista, pero sí muchos políticos laboristas ayer en el Reino Unido diciendo que es que había que nacionalizar Thomas Cook, poco menos porque era patrimonio nacional. Tampoco sería nuevo, ¿eh? Una empresa tan antiguo, pues ha pasado todo tipo de avatares. Estuvo nacionalizada entre los años 40 y los años 70, cuando formó parte de British Rail. Se nacionalizó después de la Segunda Guerra Mundial y ya en los años 70, pues se volvió a privatizarse. Pero vamos, el gobierno británico, afortunadamente, no ha querido saber nada del asunto y ha dejado que la compañía cayese. Hubiese sido además un disparate rescatarla con dinero público. El dinero del contribuyente cubriendo las pérdidas de unos incapaces que, en fin, que a los que afortunadamente, pues no ha habido que rescatar con dinero de los demás. Por suerte, también eso es cierto, los directivos no han recurrido al patriotismo, que es todo lo que faltaba ya a esta historia. Diciendo, hay que salvar Thomas Cook porque es patrimonio de la corona, poco menos. Thomas Cook la verdad es que estaba ya muy internacionalizada, eso es cierto. El director era suizo, como os he dicho, y, bueno, y aparte del Londres, también cotizaba en la bolsa de Frankfurt. Si ha caído, de cualquier manera, se debe a la mala gestión, básicamente. No hay que darle muchas vueltas. La mala gestión de su equipo directivo, que va a dejar un agujero inmenso a los acreedores. Bueno, y al hecho, y esto es lo principal y lo que está de fondo de todo, es que ya se viaja de otra manera. Es decir, que Internet ha desintermediado. De hecho, cambiaría yo el tiempo verbal. Desintermedió hace mucho tiempo, porque Internet no es una novedad. No estamos en el año 2002, 2003, cuando la revolución se acababa de producir. Entonces es cuando empezó a verse, por ejemplo, en ciertas industrias, entre ellas la industria de los viajes, también, por ejemplo, la industria de la música, que Internet había cambiado las reglas del juego y que iba a transformar por completo esa industria. Hoy ha transformado unas cuantas. La de la música, la del cine, la de la... Está transformando la de la televisión, la de la prensa, también la de los viajes, naturalmente. Entonces no han sabido, no supieron reaccionar a tiempo. Y se puede uno confeccionar, hoy y desde hace ya muchos años, se puede uno confeccionar un paquete vacacional en media hora, reservando directamente la web de los proveedores. Va a la línea aérea, reserva a un precio bueno y luego a la web del hotel y reserva. Vamos, ya digo, el transportista, el alojamiento, todo hasta el traslado. No el traslado no necesita, si se va a viajar por Europa o Norteamérica, más que llevar en el teléfono la aplicación Uber o Cabify o alguna de estas. Ya tenemos trasladado. Thomas Cook era en buena medida una empresa de otra época, que por su tamaño ha hecho un destrozo considerable al caer. Seguirá habiendo grupos verticales, eso es indudable, en el sector turístico, pero cada vez menos. En España, de hecho, ya solo queda uno, que es Globalia. Una quiebra parecida a esta de... Pero en pequeño ya se produjo, parecía esta de Thomas Cook, la de Horizonia, hace unos años. Globalia gana dinero y crece, pero porque supo transformarse a tiempo de intermediario a proveedor. Sigue siendo intermediario, pero básicamente es un proveedor. Otros se han reinventado, volcándose en internet, aligerando la estructura lo máximo posible para ganar flexibilidad. Es el caso de JetTube, por ejemplo, que carece de agencias y tanto los vuelos como los paquetes vacacionales, todo lo vende a través de internet. Al final, la industria no ha hecho más que adaptarse a los cambios tecnológicos y a los gustos de la demanda, que sí que podemos decir que manda al cliente y es el que ordena. Es decir, pura eficiencia dinámica, que diría un economista de la escuela austriaca. Noticias mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Tenemos hoy una noticia mierder que nos trae Aitor y que más que noticia, os lo digo así, sinceramente parece un chiste. Llamo para dejarte un mensaje relativo a la noticia que ha salido en Voz Populi, que podía calificarse casi de noticia, pero que lo llamativo es que la ha impulsado el propio gobierno vasco, que no es precisamente un gobierno en principio dado a este tipo de noticias. Y el titular es el siguiente. Polémica por la normativa del gobierno vasco para construir casas contra el machismo. Bueno, parece ser que el gobierno del país vasco ha redactado un decreto, un proyecto de decreto de vivienda para el país vasco, en el que quiere obligar a que las nuevas construcciones tengan unas medidas de metros cuadrados para las cocinas más grandes o abiertas al salón para, y estoy leyendo literalmente, para no aislar a la mujer y pretende eliminar los ángulos muertos o las zonas oscuras en zonas comunes. Bueno, la segunda parte vale, pero claro, lo de la cocina es increíble porque asume ya, vamos, que yo creo que la propia ley sería machista ya por su definición. Asume que por defecto las mujeres son las que cocinan, entonces por lo visto ellos creen que haciendo la cocina más grande pues vas a permitir que quepan más personas a la cocina y así haciendo la cocina más grande pues van a compartir espacio mero y mujer, ¿no? Y bueno, o abriéndolo al salón para que no se sientan aisladas. Bueno, es que me parece de cachondeo. Además que bueno, no sé, la realidad en la que vivo yo, muchas de las parejas que conozco, pues el hombre cocina muchísimo. De hecho, vamos, conozco muchísimas amigas que no les gusta la cocina y no cocinan y es el hombre que cocina. Luego pues cada uno se reparte un poco de forma diferente, pero vamos, es que asumir que eso es así en el año 2019 en España o en el País Vasco, que además tiene una cultura gastronómica increíble y unos grandísimos cocineros, pues me parece, vamos, un cachondeo de noticias. Así que nada, aquí os la dejo. Un saludo. Decía antes que parece un chiste porque es que hace años se contaba un chiste muy parecido porque decía eso mismo. No sé si lo habréis escuchado alguna vez. Decía algo así como voy a dar más libertad a mi mujer, voy a ampliarle la cocina. Bueno, pues eso mismo. Claro que esto del gobierno vasco no es un chiste. Viene directamente de la administración. No lo sé, quizá siguen con la cabeza en 1960 o 1970, cuando efectivamente las mujeres se pasaban la vida en la cocina. Hoy no es el caso, pero es que hace 20 años tampoco era así. Yo siempre he cocinado y no solo sé hacer todas las labores domésticas, sino que además las hago. Y como yo, todas mis amistades masculinas. En mi generación no ha habido diferencias entre hombres y mujeres, ni en la educación, ni por supuesto en lo que nos ha tocado hacer después. Y no somos niños los de mi generación. Así que, en fin, no tengo la verdad, no entiendo la razón por la cual salen con estas tonterías ahora de las cocinas y demás. Esto viene a demostrarnos que esta gente vive en otra época, que vive en otro mundo directamente y que, claro, cuando se ponen y se ponen a menudo, esa es la pena, pues hacen el ridículo. Bien, vamos ahora con Alejandro, de Barcelona, que nos habla de la polémica que ha creado Amenábar, el director de cine, este fin de semana, en unas entrevistas que dio a la prensa. Como siempre, no felicidades por el programa, gracias por tus programas. No sabes la cantidad de ratos buenos que llenan tus comentarios. Te escribo porque por fin he creído dar con una noticia mierder. Y además, para nada en medios minoritarios. Son las declaraciones de Amenábar promocionando su película diciendo que la, más o menos, que la España actual es la diseñada por Franco, que todavía flota su fantasma. No sé si este chico se ha dado cuenta que lo que nos está transmitiendo es que sus películas forman parte de ese diseño del caudillo y que, bueno, que son películas franquistas. Porque él hace las películas en España con subvenciones públicas. Él y otros, ¿no? Pero, bueno, es curioso. Cuanto menos está esta reflexión de alguien tan imbricado en el establishment español. Bueno, espero que consiga sacarle la punta pertinente a esta noticia. Un abrazo. Pues sí, Alejandro. Leí las entrevistas. Leí un par de ellas. La del mundo, que se hizo viral en las redes sociales. Y luego leí otra más. Creo que fue en el confidencial. En ambas decía más o menos lo mismo. Lógico, por otra parte, porque estaba presentando su película. Y vino a decir algo así que estamos como hace 40 años, una cosa así, ¿no? La verdad es que yo no entiendo muy bien por qué lo dice y, sobre todo, que no entiendo muy bien por qué dice algo tan grueso y no especifica en qué. Cuando dices una aseveración semejante, tienes al menos que detallarla, ¿no? Es decir, la España de hoy es obviamente heredera de la de Franco, pero también de la de la República, de la de la Restauración y así sucesivamente. Todo periodo influye en el siguiente, en el inmediatamente posterior. Si el corte entre ambos periodos es muy violento, pues influirá menos. Si es pacífico, influirá más. La transición española de los años 70 no fue modélica, pero sí pacífica y tranquila. Ojo, esto fue algo histórico, ¿eh? Desde 1808 todos los cambios de régimen o de monarca fueron precedidos de guerras, de golpes de estado o de fuertes convulsiones sociales. Tenemos de Fernando VII a... Bueno, voy más, me voy antes. De Carlos cuarto a Fernando VII tenemos la Guerra de la Independencia. De Fernando VII a Isabel II, las guerras carlistas. De Isabel II a Alfonso XII, el sexenio revolucionario, que fue aquello una auténtica locura con un monarca traído de Italia, una república que duró unos meses, tal. Un golpe de estado, por supuesto. Luego un periodo muy largo, que fue la Restauración. Se pasó a la república de manera pacífica, pero el asunto se envenenó muy rápidamente. Bueno, tan rápidamente que cinco años después estalló la Guerra Civil y vino el franquismo. Bien, treinta y tantos años de régimen y cuando llega el nuevo se hace una transición pacífica, sin derramar sangre, sin necesidad de un golpe de estado, etcétera. Bueno, hubo uno, pero fracasó. Así que fue la cosa bastante tranquila, en comparación con lo que se había venido haciendo hasta entonces. Es decir, que este proceso que va del 75 al 78 fue una afortunada excepción. ¿Que se pudo hacer mejor? Pues sí, claro, indudablemente. Pero se hizo lo que se pudo, con la información disponible en aquel momento y con el equilibrio de fuerzas y las amenazas que había en aquel momento, o que entendían en aquel momento. Algunas a lo mejor estaban sobredimensionadas. Bien, los errores de percepción son continuos. Los tenemos nosotros y los tenían nuestros antepasados. Eran tan seres humanos como nosotros. Es decir, la historia no hay que ponerse a juzgarla y a pontificar sobre ella. Así, de primeras. Hay que primero tratar de entenderla. Y para eso necesitas hacer el esfuerzo de colocarte mentalmente en la época. Y conocer bien en la época sobre la que estás analizando y sobre la que quieres opinar. Es decir, no despotricar 50 años después sobre lo que se hizo mal, lo que se hizo bien y todo, por supuesto, a toro pasado y con muchísima más información. Nuestros padres o nuestros abuelos en 1978 no tenían ni idea de lo que iba a pasar después, de lo que iba a pasar en los 40 o 50 años posteriores. Nosotros ya lo sabemos, claro. Entonces es mucho más sencillo. No es que esto se hizo mal porque no. Ahórrate el porque porque lo que vas a meter después ellos no lo sabían. Luego no podían actuar en esa dirección. Pero bueno, vamos ahora con Carmen, que al hilo de lo que nos comentaba Pepe la semana pasada sobre el monopolio feminista. Este, que ha dado tanto que hablar, le quiere responder. Nunca he dejado un mensaje, pero hoy me gustaría, si me permites, contestar a tu oyente Pepe, que comentando el tema este del monopolio, espeta que en las oposiciones dan ventajas por ser mujer. Como persona que ha aprobado dos oposiciones con el sudor de su frente, me ha cabreado esta afirmación puesto que es total y absolutamente falsa. Si bien es cierto que en determinados empleos públicos, como el de bombero, sí hay una menor exigencia en pruebas de tipo físico y no puedo poner la mano en el fuego por todas las oposiciones municipales de España, porque la verdad es que desconozco el dato, en las oposiciones dignas, en las de estudiar durante años para poder ser médico o juez o profesor, pues no dan puntos por ser mujer. Por favor, Pepe, no caigamos en la histeria. Además, el dato de los disparos a manos de la policía también es un sofisma. Bueno, nada más, gracias por tu trabajo, por tu dedicación y también a Pizarro, del cual soy la mayor admiradora. A veces incluso escucho su parte dos veces y, en fin, como diría él, un cordial saludo. Bueno, Carmen, es que Pizarro es un lujo para este programa. A ver, práctica con gran maestría un género periodístico que está muy en desuso y es una pena. Es un género que se conoce como el billete, que es un comentario breve de actualidad, con estilo propio, con marcado estilo propio y que condensa un tema mucho más amplio. Los billetes solían ir, la prensa de papel, antiguamente solían ir en portada y solía escribirlos por regla general o el editor o el director del periódico. Incluso por favor al redactor jefe o tal, ábreme ahí un hueco que voy a colocar un billete y voy a decir cuatro cosas de carácter editorial de manera muy condensaditas. En fin, pues eso mismo es lo que hace Pizarro al final de cada programa, de cada contracrónica. En fin, que no tenemos mucho que esperar porque llegamos ya al final del programa y es el turno de la Pizarro Tec. Justino está bailando desde que aterrizó en el gobierno canadiense con dos realidades, una virtual y buenista en la que Canadá lidera todas las causas justas de la agenda progre y otra en la que hay que tomar decisiones realistas que se orinan en dichas causas. Esto se percibe en Canadá como hipocresía barata y falsedad al polmayor y desde hace tiempo sus índices de aprobación están en progresiva caída. Sobre esta duda moral que sobrevuela a Justino, una acusación sencillamente idiota sobre apropiación cultural es en realidad repetir una vez más, Justino es falso como los duros de madera, y esto ya cala entre afines y desafines. Porque la acusación a Justino no radica en las connotaciones del disfraz, sino en que Justino siempre lleva disfraz, y en eso aciertan. Un gran saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí he llegado a la contra de hoy. Me han llegado unos cuantos mensajes de Trudeau. Algunos os habréis preguntado porque no he pasado ninguno. No le he pasado porque han sido unos cuantos y esto significa que la cosa ha despertado suficiente interés como para merecer contrarreplica monográfica. Y eso mismo es lo que voy a hacer después de este programa. Así que podéis escuchar este programa y cuando esté el otro listo, que será dentro de unas horas, pues escuchar también lo que ha dado de sí la historia esta de la apropiación cultural del racismo. En fin, todo lo relativo al programa de Trudeau. Pues eso mismo. Hasta mañana.